Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autorizados Zacatecas. El día de hoy, como pueden ver, pues estoy muy bien acompañado por el buen Héctor Herrera. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, muy bien aquí nuevamente, recibiéndolos aquí en la agencia para explicarles sobre este excelente vehículo que tenemos de este lado. Exactamente. Y, pues como saben, estamos aquí en Suzuki Zacatecas y les vamos a platicar de la XL7, Ertiga XL7. A ver, empezamos con el motor, ¿qué motor trae? Claro que sí, Oscar, mira, viene la camioneta Ertiga XL7, modelo 2023, muy importante. Exacto. Viene con motor 1.5 de 4 cilindros, viene con 103 caballos de fuerza y 102 libras-pie de torque. Ok. Si no me equivoco, como rendimiento da 15 en ciudad, 20 en carretera y 18 combinado. 18 combinado, exactamente, es el promedio. Y cabe aclarar que este rendimiento es el de la ficha técnica. Así es, sí, sí, es el que viene indicado en la ficha técnica. Sí. Pues obviamente todo va a cambiar dependiendo de las condiciones de manejo. Sí, los hábitos de manejo de cada quien es muy importante para acercarnos más o menos a ese rendimiento. Muy bien. Antes de continuar, que nos facilites nuevamente tu nombre y tu número de teléfono. Claro que sí, mi nombre es Héctor Herrera y mi teléfono es 492-267-4489. Ok. Y pues vamos a continuar. Excelente, adelante. En los faros, ¿qué tipo de faros encontramos? Mira, tenemos, en este vehículo tenemos faros, este, faros de LED. Sí, faros de LED y, este, encontramos también una barra de luz LED integrada aquí en el mismo faro. Ok, que esta es la luz diurna. Es correcto. Ok. Y pues ya en la parte de abajo, faros antiniebla que son en halógeno. Al costado, ¿son rines de 16 pulgadas? Rines de 16 pulgadas, aluminio pulido en bitono. Ok. ¿Qué tipo de asistentes tenemos? Tenemos asistentes, tenemos ABS y EBD. Ok. Un sistema de frenado también de emergencia. Es correcto. Si me pudieras complementar la seguridad en el motor, ¿qué asistentes de seguridad trae el motor? Claro que sí. Tenemos, este, lo que es motor y columna colapsables. Ok. Dependiendo mucho, pues, el impacto, la gravedad, pues, ya el motor tiende a caer al suelo, evitando, pues, ingresar al interior y causar daños mayores en algún, este, caso desfavorable. Muy bien. Excelente. Ahora, de la estructura, porque ya estamos aquí al costado, ya podemos ver la camioneta así en su totalidad. Es una estructura que está, se puede decir, patentada por parte de Suzuki. Es correcto. Es la, a la famosa plataforma HARTEC. Ajá. Sí, que son aceros de alta y ultra alta resistencia. Ok. Que vamos a encontrar por todos los costados del vehículo. Funciona como una canastilla de protección que nos ayuda a minimizar bastante, este, pues, daños en el interior, en algún caso de algún percance. Entonces, según investigué, pues, también ayuda en el, la aceleración. Es correcto. Porque te cuesta menos. Y en el frenado. En el frenado. Sí, exactamente. Mira, esta, esta plataforma es una plataforma ligera. Sí. Nos ayuda, número uno, pues, a tener un frenado bastante, bastante eficiente. Ajá. En una, este, una distancia realmente corta. Ok. Sí, un frenado eficiente, este, igual, como la carrocería es liviana, nos ayuda mucho a que lo que es la vida útil del motor se prolongue todavía mucho más. Ok. Sí, gracias a que, pues, el motor siempre trabaja bastante desahogado. Muy bien. Pues, ese es un dato extra. Sí. Muy bien, muchas gracias. Se complementa igual con barras transversales en las puertas. Estas espejos se encuentran abatidos ahorita, de momento. ¿Son electrónicamente abatibles? Eléctricamente abatibles. Exactamente. Con un solo toque abrimos o cerramos. Ok. Se complementan junto con las luces direccionales. Sí. Bueno, pues, aquí en la, en la camioneta, a diferencia de la, de la versión anterior, vamos a encontrar una carrocería bitono. Sale este que tenemos aquí, este, es el color blanco y ya viene con el tondo negro. Bueno, sus rieles de carga, ¿qué capacidad tienen? Los rieles de carga vienen con, este, 45 kilos. Es su capacidad máxima. Sí, así es. Cabe mencionar y aclarar por, por, pues, para no generar una confusión. Sí, claro que sí. Así es. Cuenta con un pequeño spoiler trasero, igual en color negro. Su tercera luz es en LED. Su rociador, su limpiador. Nuevamente aquí encontramos un detalle en negro. Las luces, también vamos a encontrar luces en LED, ¿verdad? Es, es correcto. Sí, claro, calaveras traseras en luz LED. Ok. Pues ya, para terminar, el modelo XL7, el emblema y el nombre de la marca vienen en cromo. Sensores traseros. Es correcto, viene con sensores de, de proximidad o sensores de estacionamiento, al igual que una cámara de reversa. Ok, la encontramos aquí. Es correcto. Ok. Si me pudieras apoyar para abrir la cajuela. Sí, como no, vamos a checar el, 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 la apertura que tiene, que tiene el vehículo. Ya que mencionaste la apertura, ¿cuánto mides tú? Yo mido uno, uno ochenta más o menos. Y, pues, como pueden ver, no hay ningún problema para que él pase por la parte de abajo de la puerta. Pues yo muchísimo menos, yo me doy unos setenta y cinco. Este es el espacio que vas a encontrar en tu Vértiga XL7. Cuenta con doble fondo. Ahí está. Su llanta de refracción, ¿en dónde la encontramos? La llanta de refracción la encontramos aquí en la parte de abajo. Ok, ahí está. Ahí se alcanza a ver un poquito. Es compacta. Mira. Con su rindia zero. Qué bueno que lo mencionas. Mira, la, la, la quinta rueda de la, de la, de la genera de Vértiga es el único vehículo aquí de Suzuki. Sí que su quinta rueda es idéntica a las demás. Ok. Sale entonces en caso de algún, este, percance, pues puedes cambiar tu llanta y puedes seguir tu trayecto a como, a como ibas manejando. Sin ningún problema. Sin ningún problema, es correcto. Ok, excelente. Si te quitas el pendiente de que, pues, de preferencia las compactas se tienen que cambiar muy rápido. Sí, es una llantita de emergencia exactamente las, las demás. Ajá. Y esta, pues, puedes seguir tú con tu, con tu camino, con toda confianza. Ok. La forma de abatir la tercera fila. Pues esto nos da mucho más acceso para carga. Exactamente. Ya tenemos, como lo puedes ver, un, un muy buen espacio en caso de no requerir de esta tercera fila de asientos. Y aparte la bondad que nos ofrece es que puede ser solo uno, solo uno asiento o los dos. Pues eso sin mencionar la segunda fila. Excelente. Bueno, pues ahora lo vamos a invitar aquí al interior de, de nuestra camioneta Ertiga. Ajá. Para que chequen, por favor, el excelente espacio que tenemos aquí de este lado. Ok. A ver, como duda o como detalle, que nos pudieras aclarar la forma de acceder a esta Ertiga XL7 modelo 2023. Claro que sí. Mira, si únicamente necesitamos pasar aquí a lo que es la segunda, a la tercera fila, perdón. Ajá. Este, presionamos acá de este lado y únicamente se va a inclinar. Ok. Sí. Y ya este, tenemos el, el, un fácil acceso aquí a la, a la tercera fila. Vamos a pasar para mostrarte más y de mejor forma el espacio que vas a tener en esta tercera fila. Como te mencioné, yo mido uno setenta y cinco. Este es el espacio que tengo para la cabeza. Esta tercera fila obviamente está mucho más adaptada para niños, jóvenes o personas de mucho menor estatura. Pero, terminando de mostrarte, vas a encontrar un portavasos del costado derecho y del costado izquierdo. Y aquí también vas a encontrar un tomacorriente de doce voltios. Dos, sujetadores y una tercera luz que abarca para la segunda y la tercera fila. También, sus cinturones de seguridad de tres puntos y las cabeceras con su ajuste manual. ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.